La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sente buscará boicotear los cursos que implementará el gobierno federal, esto como parte de su resistencia en contra de la reforma educativa que se implementó en esta administración. La ley estatal estará determinando el día de hoy lo que hemos anunciado públicamente, cómo vamos a detener la farsa de cursos que van a realizar aquí en el Estado. Eso creo que es sin duda el punto central de lo que va a ser la próxima jornada de lucha de la Coordinadora Nacional y en la cual, pues lógicamente, estamos nosotros como Sección 7. Pero que ya nosotros como Sección 7 no somos solos, somos un movimiento magisterial popular que está respaldado por miles de padres de familia, que está respaldado por organizaciones sociales, que está respaldado por mucha gente que está viendo que todas estas reformas son totalmente lesivas, agresivas hacia el pueblo de Chiapas y hacia el pueblo de México. Vamos a darle seguimiento, vamos a darle seguimiento a la minuta que construimos el 20 de noviembre cuando terminó prácticamente esa primera jornada de lucha que aquí en Chiapas duró prácticamente tres meses, pero que estamos rompiendo, así se debe de ver, estamos rompiendo con lo que la Conago y el gobierno federal determinó de que no iban a haber dobles negociaciones y que solamente a la cúpula del CENTE, que se ha arrodillado, que se ha entregado prácticamente a las decisiones del gobierno federal, pues les estamos diciendo que aquí en Chiapas vamos a negociar nuestro pliego de demanda local. No, efectivamente hoy tenía como objetivo dos situaciones, la primera seguir en la jornada de lucha nacional por la defensa de la educación pública, por la defensa del empleo y por construir la educación que necesitan los mexicanos, la educación que necesitan los chapanecos y entonces en ese sentido es el primer punto y el segundo era la de conmemorar precisamente la agresión sufrida hace un año. Los integrantes de la CENTE marcharon este viernes con apoyo a las movilizaciones que se registraron en otras partes del país, así también la marcha pacífica fue en remembranza a lo que sucedió hace un año cuando delegados que integraban el Congreso Seccional fueron sometidos por autoridades encargadas en mantener el orden en el estado de Chiapas. Bueno, el día de hoy efectivamente, a pesar de que la fecha histórica para nosotros es el día 29, es el día domingo, el día de hoy estamos condenando, repudiando la agresión sufrida durante el Congreso Seccional donde nuestros delegados efectivos, nuestros compañeros de base fueron reprimidos en el afán de contener a la policía estatal, a la ministerial, a los borros, a los golpeadores del CENTE para poder ellos buscar nuevamente la imposición en Chiapas y que precisamente no se les permitió. Ante ello vino indudablemente la represión cruel que el gobierno del estado hizo en contra nuestra. Por eso, a un año de haber pasado, estamos conmemorando prácticamente ese primer aniversario y diciéndole al gobierno estatal y federal que no hay perdón ni hay olvido, que los maestros y las maestras de Chiapas van a mantener este hecho en la historia de todos los movimientos porque ahí se demostró que efectivamente por qué querían romper el Congreso, por qué querían volver a imponer en Chiapas, simple y exclusivamente porque querían encontrar a una dirigencia que solamente fuera dócil.